Comunicado a las comunidades que integrarán la Vicaría Territorial de San Marcos Evangelista. Después de haber manifestado mi decisión de suprimir la parroquia de Santa Catarina Ayometla y de erigir una nueva parroquia de San Marcos Evangelista en Contla, algunas personas en representación de la comunidad de San Marcos Contla me han manifestado personalmente y por escrito su preocupación de que el conflicto generado en Ayometla se traslade a su comunidad, así como su preocupación por la inestabilidad social que pudiera generarse y por la integridad física del Padre René. Por estos motivos y para brindarles una adecuada atención pastoral, he decidido que Ayometla, San Marcos Contla y Ayometitla integren la Vicaría Territorial de San Marcos Evangelista, atendida por un sacerdote que residirá y tendrá su oficina en San Marcos Contla, desde donde prestará sus servicios pastorales a toda la Vicaría Territorial. El registro de los documentos que se vayan generando se hará en los archivos de la parroquia de Santa Inés Acatelco. Como ven, ya que no es posible erigir la nueva parroquia, estas tres comunidades conformarán una Vicaría Territorial. En cuanto designe al sacerdote que será su Vicario Territorial, se los daré a conocer. Por lo tanto, este jueves 16 de julio no se realizará la celebración programada en San Marcos Contla. Agradezco al Padre René su entrega de amor al servicio de su pueblo. Hoy ha concluido una etapa más de su ministerio sacerdotal y espera una nueva encomienda pastoral en la diócesis. Les invito a asumir esta disposición pastoral en el mismo espíritu del comunicado del 13 de julio dirigido a las comunidades de San Marcos Contla, Ayometla y Ayometitla. Valoro su fidelidad inquebrantable a Cristo y a la Iglesia de quienes han formado parte del Consejo Parroquial de Pastoral y los equipos de pastoral. Y exhorto a los laicos comprometidos y a todos los católicos de esta nueva Vicaría Territorial de San Marcos Evangelista a que se esmeren por mantenerse en actitud de conversión y unidos en el amor de Cristo. Con mi oración y bendición de Padre y Pastor Monseñor Francisco Moreno Barrón, Obispo de Tlaxcala Tlaxcala, Tlaxcala, Julio 15 de 2015 Monseñor Francisco Moreno Barrón Tlaxcala